Representantes del Foro Nacional de Convergencia ratifican que certificarán la transparencia en la entrega del saco solidario a más de 800 mil familias necesitadas a nivel nacional. Vamos a dar informes ya sea quincenal y mensual referente a lo que estamos haciendo. Recuerde que son 800 mil provisiones y vamos a hacer muestreos simples porque de acuerdo al universo de la población que tenemos, o sea de las 800 mil igual a 800 mil familias. Entonces esto tiene que venir y mantener siempre como un punto en común. Entonces no es que vamos a estar en todas las entregas. Nosotros vamos a hacer el pilotaje correspondiente para llegar a lo que es referente a la entrega y a la compra. Porque recuerde que cómo se compra, cuánto se entrega y a quién se entrega. Entonces estamos en todas las entregas.